La Unión de Comuneros y Ejidatarios del Norte y del Consejo Nacional Ciudadano Tamax Tumit se manifestaron en la Plaza Lerdo bloqueando el centro por más de tres horas para denunciar que policías estatales detuvieron 20 camiones de Tantoyuca y Papantla a la altura del Chote que venían a manifestarse a Jalapa. El día de anoche sufrimos una represión, los compañeros de Tantoyuca no nos dejaron pasar, ahí se quedaron los camiones en el camino porque la Secretaría de Seguridad Pública ahora sí no nos dejó pasar, los compañeros de la Sierra del Totonacapa igual anoche en el Chote precisamente fue el punto donde la Secretaría los interceptó, aún así hubo disparos afortunadamente no hirió ningún compañero pero pudo haber ocasionado hasta la muerte de algún compañero creo que no se vale esta situación de esta represión por parte del Estado más que nada ahorita eso es lo que nos molesta, nos llena de impotencia ante esta situación Dijo que los campesinos venían a manifestarse para exigir el cumplimiento de promesas que les hizo el Secretario de Gobierno Erick Lagos y que incluyen proyectos productivos, construcción de escuelas, obra pública, caminos y puentes La verdad es que hay peticiones que tenemos en la CDI, tenemos con la Secretaría de Educación de Veracruz también tenemos las peticiones de plazas, tenemos peticiones de mobiliario tenemos también con la Secretaría de Transporte Público también hay una solicitud de unas concesiones para los compañeros tenemos un sinfín de peticiones que ya el gobierno está sabido de ellos y aún así no se le ha dado marcha tienen dos, tres años que nos han aplazado, aplazado y no hemos tenido ninguna respuesta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video